...y saludar esta noche a una persona que es fundamental en todo este entramado. ¿Cómo se llaman a los gibraltareños? Llanito. Y ruso, antes que español. ¿Tú hablas inglés? Hablo perfecto inglés. Fabián Picardo es el hombre que maneja las relaciones entre el Peñón y España. El Peñón es español. Y verdad es español. Pero mi lucha detrás mía está el Peñón. Y arriba ondea la bandera británica. Y no se da cuenta que mientras que ustedes están peleándose, toda la droga está entrando sin ningún tipo de control. Quiero que vengas a Gibraltar para conocer la realidad de esto y no la ficción que te montas. Pero si Gibraltar no tienen agua. Si tú tenías un cañón y alguien se sacaba a tus aguas, mientras tu cañón llegaba a donde él estaba, no podía entrar y esa agua la es tuya. El inglés se llama The Cannon Shot Rule. Este es el buque de la Guardia Civil Río Paz. Este es el buque de guerra británico Papa 2-8-4. Está dentro de las aguas territoriales británicas de libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!